Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón en verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y Zander, el daño nuevo, no, no se mejoró Buenas noches Bueno, yo creo que ha sido una victoria importante Por la trayectoria que llevamos Llevamos varias semanas entrenando a muy buen nivel Quizás el partido de Coruña no lo reflejó Pero evidentemente era, porque físicamente ya es muy definido Y yo creo que el trabajo, yo confío mucho en el trabajo que hacemos Yo creo que está dando sus frutos Estamos recuperando jugadores que para nosotros eran muy importantes O se ha llevado el ritmo del partido sensacional Entonces eso el equipo lo acusa en positivo Y yo creo que ha sido una de las claves El saber llevar el ritmo El saber cómo podíamos correr Cómo teníamos que jugar pausados El romperle un poco a ellos el ritmo Con situaciones defensivas de zona En momentos determinados No dejarle jugar en poste bajo No recuerdo ninguna canasta de Breda En poste bajo Ni de sus hombres grandes Ni de sus treces que son muy grandes Y lo suelen hacer Hemos defendido yo creo que Muy bien las situaciones de bloqueo directo Centrales sobre todo Y prácticamente yo creo que ha sido un partido muy completo Ahora estamos volviendo a coger sensaciones Que teníamos al principio de temporada No quiero pensar en que llevo de los últimos partidos Dos de nueve O tres de nueve Pues quiero pensar que de los últimos tres eran los dos Porque el equipo Me decían Es verdad Es que si nos ponemos a echar números A todo el mundo le salen A mí me salen así y me gustan más Entonces Estamos en una buena línea Contra un equipo Muy potente Con una plantilla tremenda Que hemos minimizado Su plan de Todo lo que hacen bien Creo que ha sido un partido muy completo Estoy satisfecho porque Sigo diciendo que mis jugadores Se merecen ganar partidos Porque estamos trabajando Esto debería no haber el doble ¿Perdona? Que debería no haber el doble Sí, bueno Es una pena Yo hubiera Si me dan a elegir Hubiera cambiado esta por el de Coruña Por ser un rival Que Que va a estar con nosotros O que más pareciera a nosotros Pero bueno Yo creo que Para la afición Ganar los dos partidos en casa A Melilla y a Y a Brabant Pues después del proceso Que nos ha pasado duro Y que estamos intentando remontarlo Porque estamos sumando A más jugadores Yo creo que hoy Tic ha hecho un buen trabajo Está cada vez más centrado Está Sobre todo jugando con más confianza Y es lejos Y entonces Bueno Yo creo que Ahora mismo Hay mucha gente que está sumando Todo el mundo que ha jugado hoy Ha sumado un positivo Y quizás eso nos faltó El día de De Coruña Porque nos vino Físicamente Muy Verdad Se ha hecho un buen ranteo Sobre todo porque hay una cosa clara Nosotros estábamos en liga regular Anotando En tiros de dos Un 44% Y eso es Hoy nos hemos acercado A unos números más normales Si bien no hemos hecho Unos porcentajes grandes Desde la línea de tres Que es lo que Nosotros Sumamos Y sumamos más puntos Pero el poder sumar Un 60% En tiros de dos Te da mucha consistencia Y eso hasta ahora Nos había faltado Porque él no estaba Y luego Hoy nos ha ayudado En la rotación Víctor Que está haciendo un esfuerzo Por jugar Por ganar y rota O sea que todo ese tipo de cosas Para mí cuentan mucho Cuentan mucho Pero tienes un espacio Entre los tiros del kilo ¿Qué haces al final No? No Bueno Que yo Cuando la gente sale Tiene que salir al 100% Sus posibilidades Si no Si sale y no No le veo Que tiene esa intensidad Pues hay otro compañero Que seguro que lo va a hacer Que es tan simple Como Como eso Parte del juego Da igual los minutos que juegue En nuestro equipo En el Capre La gente que juegue 5 Tiene que juega La misma intensidad Que el juego 25 Y si no lo entienden así Pues habrá otro compañero Que lo va a hacer Lo cual demuestra Que aquí no regalas Nada Intento Intento darle Intento ser lo más justo posible Para mi grupo Para mi equipo Y me parece Me parece de justicia Que sí Si Está al 100% O sea que está jugador Que está deseando salir Bueno Bueno Ellos estaban jugando muy bien Venían de ganar Los tres últimos Y son equipos Que si Les dejas entrar en juego Te avasallan Tanto ellos como Melilla Entonces era muy importante Empezar muy metidos Y sintiéndonos Que podíamos Que estábamos muy presentes En el partido Y así ha sido Y estoy muy satisfecho Porque estamos demostrando Que podemos jugar Porque yo creo que Durante buena parte Del partido Hemos jugado además Un buen baloncesto Y Sí Bueno Eso Mira Llevamos un montón de semanas Sin poder entrenar Cinco contra cinco Con todos los senior Por las lesiones La lesión de Marco La lesión de Mansur La lesión de Víctor Y Alberto Nos está ayudando Y Hemos intentado Que juegue Algún momento Para que incluso saliera No solo saliera en el acta Sino que pudiera salir En la estadística Que pudiera hacer algo Y le ha tirado Al baloncesto Para debutar Porque Me parece que Eso lo merecía Una pena Que no haya podido participar En ninguna jugada Y que hubiera Podido hacer algo Porque me hubiera gustado Pero es que nos está ayudando Toda la semana Y un chico que está estudiando Y tiene que volar En plenamiento Con gestión Y lo demás Para la cantera Ojalá hubiera podido jugar Un poquito más Y hubiera Hubiera podido salir En la estadística No con algo positivo Pero eso la agradezco Muchísimas ¿A partir de Víctor Sale Me has entrustado Ya los partidos ¿Entonces en plena Se habla? Bueno yo creo que Estamos haciendo Hemos buscado Un equilibrio Si bien para mí No es demasiado importante La gente que sale Al principio Porque siempre he dicho Que para mí Lo que son las rotaciones Pero sí que Estamos intentando Hemos intentado Encontrar un equilibrio Quizás lo hemos encontrado Ya De cinco jugadores Que desde el principio Estén metidos Y eso nos da solidez Y nos da tranquilidad Al resto Y la verdad es que Los partidos Que hemos salido Con Luis y con Aña En el puesto De Alero Hemos salido Muy metidos Porque Aña ha tenido que hacer Posiblemente A niveles de puntos No ha estado brillante Pero defender A Suero O Matulioni En todas las situaciones De posto abajo Es muy duro Y lo ha hecho muy bien Y cuando le ha tocado Al Luis También Incluso hoy Cuando las rotaciones Porque ha sido un poquito complicado Se nos han metido Aquí Y Víctor Con dos faltas Enseguida Hemos tenido que jugar Muchos ratos Con dos cuatros En la cancha Entonces bueno Yo creo que O sea Ese tipo de cosas Yo las valoro Muy positivamente Y sí que hemos encontrado Un equilibrio De la gente Que sale al principio Que está muy enchufada Y nos da tranquilidad ¿Y usted hace un plazo? ¿O su línea? ¿Una viva un ataque? El tema de los arbitrajes Yo solo Solo me he quejado Hace años Que no me quejaba Amargamente De un arbitraje Ya me quejé Por el de Oviedo Y no lo voy a hacer más Porque me parece Súper complicado quitar Posiblemente a él Si yo ahora me voy Y le digo Oye Mira Tú Has equivocado En esto Y esto Y él me dirá Pues mira Tus jugadores Han hecho esto Esto Y esto Es parte del juego Yo lo asumo así Sé que No hay nunca Mala intención Y una perfecta No creo que nos hayan dado Mucho Y Sí Sí Más tranquilidad Vamos a intentar sacar Tres entrenamientos buenos Que Víctor vaya cogiendo Más sensaciones de juego Porque para nosotros es muy importante Y vamos a ir a competir Si ganó allí Cocina ¿Por qué no podemos ganar nosotros? ¿Has estado tiempo? ¿Alma lo ha tenido que haber caído? Claro ¿Alma lo ha tenido que haber algún resultado? No lo he visto No lo he visto ningún Resultado Ahora que me dice Jordi que ha perdido Pues bueno Han quedado Dos Dos derrotas seguidas Porque Bueno Es complicado siempre ganar Y cuando se acerca la copa Cuidado Que entran los Los nervios Es que a nosotros La verdad es que Nos estamos jugando Muy bien controlados Equipos de arriba Hemos ganado a Castellón Hemos ganado a Melilla Hemos ganado a Ahora A Bergan Bueno Por lo mejor antes Estamos jugando a buen nivel Vamos a ver si Conseguimos Alargar la racha Y Puedo decir Que los últimos cuatro Han sido tres Que los últimos cuatro